¿Cómo es la historia? ¿Cómo sigue este juicio? Y esto, estoy con la causa de Adriana Mendoza, por lo que yo sé, creo que es una causa más, de la cual está marcando ahora en el juzgado, así que él verá las causas a ver cómo se deja estar en caratoria. Ah, bien. O sea, pero digamos, en este momento no tenés ninguna captura pendiente, nada por el estilo. No, no, para nada. Yo tengo que comparecer al Rosario cada 15 días, la cual, porque la he hecho con eso seguramente. Y déjame decirte algo, porque ya me llegó una info que mucho no me gustó, o sea, por respeto a vos y al piso, ¿no? Sí. El otro día, yo no me fui de tu programa, porque no te va a poner nada, pero para nada, ¿eh? Ah, bueno, me lo digo. Claro que tenía que comparecer en Rosario, de la cual, en verdad, me fui de tu estudio, como se ve en la cámara, me voy muy tranquilo, pero tenía que armar todas las cosas para irme para Rosario. Ah, bien. Me pareció que habías estado molesto, pero me tranquiliza mucho y, de hecho, veo que hay una correspondencia en la relación entre Amalia y vos, lo cual me alegra muchísimo, digo, me parece que... No, yo no quiero, bajo ningún concepto, o sea, Amalia, o Chiche, o todo eso, no me fui por ningún tipo de negocio, porque tenía que comparecer en Rosario y, te repito, la onda con Amalia, te agradezco un montón, pero no fue que me quedara por comparecer en Rosario. Está bien. Javier, estás trabajando, estás haciendo algo en estos momentos, porque dice que tenés oferta en televisión, algo por el estilo. ¿Estás trabajando en algo o estás desocupado? Me estoy evitando mucho al tema judicial, por hoy, ¿no? No sé qué se ha escuchado en eso. Tanto vos, mis abogados, Paul Krofnick y Nani en Rosario y Marano acá, y estoy imaginado muy abocado a eso, de la cual no puedo creer, la verdad, déjame decir esto, porque la verdad que vi una nota y no puedo creer que se cambie un tema tan importante, tan importante, que es el de Nisman, porque me digan a mí, la Fernandeta Legrán, que soy un sucio, o me va a jule, que me trajo a dor y eso. La verdad, pienso que hay cosas, mucho más importantes, ¿no? Pase ponerlo en Mendoza ahí en la mesa, que no viene al caso con lo de Nisman, porque es un tema de la política. Compete, creo que a todos. Bueno, pero hay un tono de cambalache en todo. Javier, ¿cómo es la historia, cómo está la causa con Mendoza, con la declaración de Mendoza? ¿Está abierta, digo, tenés que declarar o no pasó nada? Eh, no, tengo que ir a, no, me tienen que llamar para la indagatoria, que la cual estoy más que preparado para ir, y nada, ir a la indagatoria y ahí ver cómo sigue. Javier, bueno, te mando un saludo, me tranquiliza que no haya habido ningún problema con la actitud de Amalia. Este, te mando un abrazo, gracias, ¿eh? Otro para los que decimos gracias, hasta luego. Bueno, ahí está Javier Basterrica, que...